Cerrando el Corona Capital 2017, Green Day se apoderó del escenario principal por más de dos horas y media con un espectáculo cargado de energía, pirotecnia y éxitos como Basket Case, Know Your Enemy y Jesus of Suburbia, llenando de energía a los 85 mil asistentes al evento. Mientras tanto, en el escenario godito, la agrupación francesa Cine estremeció a miles de personas con un espectáculo de luces y mucho daño. Por su parte, Ad Day iniciaba la última presentación del escenario Corona Light. Entre poses de luz en perfecta coordinación con la música, la banda británica interpretó un set que incluía éxitos como Something Good, Thesolate y Greasy Gloves. Después de cuatro años de ausencia, la agrupación estadounidense Grizzly Beer volvió a reunirse con sus fans de México durante una hora en la que tocaron lo mejor de su repertorio. Con buena vibra e incluyendo temas de Heartworms, su más reciente producción, la banda de Shins subrayó su cariño por este país ya que mostraron una bandera nacional y gritaron Fuerza México. Ataviada con un traje amarillo y franjas negras a los costados que rememoraba al usado por Thomas Thurman en Kill Bill, Dugalipa enloqueció al público con temas como Heart and Hell, Blow Your Mind y Scared to be Lonely, entre otros. Con información de Armando Pereda y Fabiola Estrada e imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex. ¡Gracias! Sag합니다 ¡Gracias! больш